¡Hola chicos! ¡Mirad a quién tenemos aquí! ¡Es nuestra cacaquita! Parece que está buscando algo para merendar, pero no se decide por nada. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Palitos con caca virtual! Y además te viene un juego para crear a tu vaca para merendar. ¡Me lo llevo a caca! ¡Qué rico! Además de merendar, voy a aprender a cuidar a mi chico. Vamos a abrirlo para ver qué viene dentro de este chico. Aquí tenemos el juego de nuestra caca virtual. ¡Mmm! ¡Mirad cuántos palitos con caca! Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Guau! Aquí podemos prender nuestra propia caca. Primero tenemos que escalarla para poder tener el vaca y después colorear la caca. Vamos a empezar a colorear a nuestra vaca. Yo le voy a hacer el chico rojo. Tenéis que tener mucho cuidado. Y no salgáis. ¡Qué caca! Ahora vamos a hacerle un pantalón caquero. Tenemos que acabar de pintarle el cuerpo. Y ahora le pinchamos una estrella en el diente. Y la camiseta va a ser los pendientes. Y mirad qué chula ha quedado nuestra estrella. Ahora solo tenemos que escanear una estrella. Mirad, chicos. Le pinchamos aquí y ya está lista para near. ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Está bailando! Mirad, tenemos nuestra vaca en realidad aumentada. ¡Qué chuli! Ya está lista para empezar a jugar. Vamos a guardarla. Mirad cómo baila nuestra vaca. Tenemos que acariciarla para que esté muy contenta. Aquí nos mide la poca. Y además de acariciarla para hacerla feliz, podemos jugar a un montón de juegos. Vamos a empezar con el memoria. Tenemos que ir escogiendo las cartas y acertar las parejas. Oh, hemos fallado. Aquí tenemos otro tampoco. ¡Esta me la sé! ¡Bien, chicos! Ya tenemos una poca. Tenemos que mover la poca por la pantalla para que consiga coger los palitos que caen. Mirad qué rápido va. Vamos a near. Mirad cómo se ríe. Su poca va subiendo. Ahora vamos a jugar al mufle. Es un puzle que tenemos que near. Con las flechas podemos nearnos hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Vamos a acariciar un poco más a nuestra vaca y ya toca near. Estos palitos están riquísimos. Ahora me toca merendar a mí. ¡No os los podéis perder, chicos! ¡Adiós!